Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Fauntes y en el programa de hoy nos acompaña nuevamente el profe Daniel Serganzuc. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Charly? ¿Cómo estás? Y también una invitada especial, Nuria Torres. ¿Cómo estás, Nuria? ¿Cómo andas? El día de hoy estaremos hablando de todo un poco, de cómo comenzó la relación de la ONLP con la escuela, recientemente con los cursos que está dictando Nuria, también un poco del tema actual de las clases virtuales, de educación, de todo un poco. Bueno, vamos con esto, arranquemos. Comenzamos la relación haciendo una especie de, como una pasantía en la universidad, como de parte de la práctica profesional supervisada de los chicos de la técnica y ahí tenían como una experiencia aparte. Una experiencia como aparte de la escuela. Me di cuenta que arrancamos un poco mal. Nuria, ¿te puedes presentar? Sí. Mi nombre es Nuria Torres, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Mi vida laboral, bueno, es bastante extensa. Trabajo en la universidad hace varios años, trabajo en la Universidad Católica. También trabajo independiente para... hago análisis de falla. Y también trabajo para Universidad de Estados Unidos. Todo eso es. Estamos muy bien, estamos muy bien. Hace muchos años que me dedico a trabajar online, por eso también el curso salió dentro de todo, por ahí a mí no me costó tanto respecto a otros docentes por ahí, porque hace muchos años que trabajo de manera online. Por esto mismo que trabajo para afuera, para Estados Unidos y Canadá, hace muchos años. Entonces, bueno, para mí no era tan complicado armar un aula virtual o saber cómo cambiar o cómo manejar los contenidos de manera que se adapten de lo que es la clase a lo que es la educación virtual, que, bueno, que eran unas cositas distintas. Pero, nada, con mucha alegría que haya salido todo bien. Claro, también te veo como plus de manejar también con las cosas virtuales, porque tampoco es algo fácil de hacer y que todo se tenga acostumbrado. Sí. Sí, sí, a mí no me costó tanto. De hecho, lo veníamos pensando hace bastante a la parte de, en el Instituto Malminas, o sea, trabajo en el Instituto Malminas, no sé si lo tenía que decir también. El Instituto Malminas, que forma parte de la Universidad Nacional de la Juegos de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, con el CECIM, tengo que volver a decir eso, con el CECIM. Hace bastante que veníamos hablando del tema de hacerlo virtual, alguno para el curso, para poder llegar a más personas, que aparte del leitmotiv del Instituto y de la Facultad, que está basada también en la parte de extensión y de acercar a la Facultad o los contenidos de la Universidad a la sociedad, hacerlo online implicaba llevar los contenidos a todo el territorio nacional e internacional también, ¿por qué no? Entonces, bueno, lo veníamos pensando desde hace rato, entonces, no es que fue tan sorpresivo para nosotros cambiarlo. O sea, sí nos tuvimos que adoptar rápidamente, pero es algo que se había pensado en un momento, que tampoco era sobre la marcha, que estábamos haciendo todo. Claro, eso tiene una ventaja bastante mayor que nosotros, que por ahí siempre habíamos trabajado de manera presencial. Hay muy pocas cosas o temas particulares que se trabajan de manera online con los chicos, también porque es otro a quien está destinado, ¿no? Pero sí, cuesta un montón, cuesta un montón acostumbrarse, tener los medios. Nosotros desde la universidad, a mí me brindaron, o sea, no sé si esto le sirve, la universidad enseguida brindó plataforma para poder, porque una cosa es adaptar el curso y que quede todo lindo y que se ve bien y que la clase salga bien y todo eso, y otra cosa es que vos tenés una plataforma piola para poder dar un curso. Un curso online, un curso virtual o una materia virtual no es un tutorial, un video tutorial de YouTube, digamos. Claro, sí. ¿Qué plataforma usan? ¿Cómo? ¿Qué plataforma usan? Yo estoy usando Moodle ahora. O sea, en los dos cursos que estoy haciendo, estoy usando, en el de CAD estoy usando Moodle, y en el de Python estoy usando Plascom, que probablemente mudemos a Moodle porque no tenemos una buena experiencia, o sea, muy difícil el seguimiento del alumno en Plascom, no sé si ahora en el del año pasado. Sí, sí, cuesta, tiene sus limitaciones, claro. Si bien para algunas cosas es muy rápido y muy ágil, y se asocia bastante bien a algunas cosas de Google, tipo Drive, YouTube, para eso, pero queda hasta ahí. Sí, o sea, no sabemos si el alumno abrió, si interactuó, si hubiera alguna cosa. Claro, sí, sí. También, la forma en que está ordenado, ¿no? Sí, no es muy amigable, o sea, te sirve, no es que estoy guardiando Google ni nada, pero tal vez el Moodle en la universidad tiene un entorno un poco más piola para el tema del seguimiento del alumno, de la entrega de tareas, de corrección, o sea, no sé si a ustedes les pasó, es mucho más tiempo que pasamos corrigiendo y dedicamos a los cursos que en forma preferencial, no sé si a ustedes les pasó también. Sí, la verdad que se complicó bastante con el tema de la corrección. Se junta mucho y por más que estés canchero, lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo la evolución, bajar el trabajo, corregirlo, subirlo, una versión nueva corregida, hacer el comentario y que no pase ninguna cosa rara y se bugue algún comentario que he perdido en la plataforma, que en Classroom puede pasar, sí. Sí, sí, un par de veces me pasó y también me asusté, jiquí, si había escrito algo acá y no estaba más, o cosa que revisé por ahí, di el aprobado, que estaba bien todo lo que hicieron los chicos y de repente no había nada de vuelta y dije, ¿qué pasó? Esto lo vi, lo vi, lo vi, no, pero sí, tiene sus problemitas. A mí me pasó de poner, he estado corrigiendo los primeros que corregí, primer examen que corregí, estaba poniendo las notas y en una me había equivocado y le tenían que poner menos notas. Y en Moodle lo que hizo fue mandar, ni bien yo ponía la nota, mandaba a todo el mundo, no es que tenía que hacer una doble aceptación, o sea, poner la nota y después se mandaba, no. Yo ponía algo y se mandaba el toque, lo cambiaba y se mandaba otro mail de nuevo, lo cambiaba y se mandaba otro mail y yo dije, pobre pibe, o sea, no, no. Pero bueno, también los docentes nos vamos acostumbrando a esto. Me parece que está buena la experiencia, porque hay un cambio de paradigma en el mundo que se venía dando de pasar más cosas a la virtualidad. Sí, pasamos de lo silencioso a la obligación. Claro, sí, era una cosa pasiva y ahora tuvimos que meter todo, pero se venía dando esos cambios de paradigma. Se venía dilatando, ¿viste? Se dilataba, todo el mundo de a poquito iba haciendo alguna que otra cosa porque estaba obligado y, bueno, aparecía. Pero esto fue fuertísimo. Sí, bastante brusco, brusco pero necesario, de cierta manera. Sí, sí, total. Como todo cambio tiene una resistencia, ¿no? Sí, bueno, yo creo, siempre digo, no sé si esto va a quedar bien para ponerlo, pero siempre digo que, más allá de que sea un obstáculo, que sea una situación complicada para muchos, es un escaloncito que tenías que tomar la decisión. O me subo al bote, me subo al caballo y cambio, me subo al cambio de paradigma o me quedo esperando a ver si se solucionan las cosas. Y, bueno, no, la universidad agarró y dijo desde el primer día que se seguía, que nos teníamos que readaptar, porque parte de la universidad es adaptarse a los cambios sociales, ¿no? Entonces, enseguida brindaron curso, webinars, ya te digo, las plataformas, porque todo esto uno piensa que, no sé, por ahí los alumnos, no sé, pero socialmente parece, piensa que el trabajo online, todo lo que está online es una nube que no pasa nada, ¿no? Es como abrir la canilla o prender la luz y no se sabe de dónde salió. No, o sea, hay un servidor, hay una computadora, hay memoria, gente detrás de eso. Hay por eso que trabaja y que si no funciona bien, no anda nada. Esa magia tiene una estructura, sí. Claro, total, entonces, bueno, es un poco de todo también, poner en conocimiento de todos que no es que es magia lo que está sucediendo. Hay un soporte de hardware atrás, hay mucho trabajo detrás y no es fácil dar clases virtuales, no es fácil, pero para mí no fue muy gratificante este cuatrimestre, más allá de toda la situación popular que hay, haberlo podido hacer, haber podido tener a los chicos que los... Yo les mandé una carta de agradecimiento al final del curso, porque es verdad que la virtualidad tiene mucho de autodidacta, depende mucho de la fuerza y voluntad del estudiante, ¿no? Sí, sí, quiero hablar. Entonces, me parece muy valorable, y tampoco criticar por ahí al que no puede, porque estamos en una situación un poco angustiante y no todo el mundo tiene las mismas herramientas, pero bueno, desde la universidad siempre tratamos de achicar esa brecha, llevar dentro de todo lo posible que tenemos, de todas las posibilidades que tenemos, acercar conocimiento a toda la sociedad, digamos. Pero bueno, siempre hay gente que queda excluida, y bueno, vamos a trabajar para evitar, para tratar de que llegue a más personas el conocimiento, ¿no? Claro, sí, sí. El espacio, el cuelgar es un espacio. Pero nada, yo vivo con mi novio, él también es docente, él es docente de Derecho Romano, de la Cátedra de Derecho Romano, de la carrera de Abogacía, y también desde el momento, desde el inicio, él por ahí no tenía mucha cancha con el tema de virtual, y entre los dos nos pusimos, y nada, salimos adelante. De hecho, los alumnos fueron muy agradecidos, acá me voy a emocionar, porque la verdad es que es muy linda la experiencia, porque el alumno se siente que uno lo está acompañando, a pesar de toda la situación que hay, ¿no? De poder evolucionar, de poder ser mejores personas, saliendo de todo esto, de ser un poco mejores. Lamentablemente, no todo el mundo tiene acceso, y bueno, está trabajando, o vamos a tratar de que llegue a todo el mundo, a todas las personas posibles, pero bueno, nada, terminamos el cuatrimestre con un balance bueno. Sí, sí, es complicado, no es fácil, pero bueno, se hace lo que está al alcance, y con todas las ganas posibles. Nuria, contanos del curso AutoCAD que estás haciendo ahora en el Instituto Malvinas. Bueno, en principio te cuento cómo fue que empezamos, a mí me gusta mucho el programa, y no sé, desde que empecé con la parte de ingeniería, siempre me gustó, y tuve mucha oportunidad, y cuando salió la oportunidad de hacer un curso, bueno, nada, lo fuimos haciendo, y este curso está pulido, de muchos años que lo venimos dando, no es que de un día para otro, de que no nos fuimos entendiendo, de muchos años que lo venimos dando. ¿Cuál es lo bueno del AutoCAD? Bueno, el ser humano es un ser visual, nosotros, más allá de que podamos leer cosas, nos entra por la vista, el conocimiento se piensa más cuando entra por la vista, y eso también se traduce a las cuestiones técnicas, y a las cuestiones informativas, yo me puedo poner a hacer una memoria descriptiva de una pieza mecánica, pero cuando yo la veo, a mí me cierra la idea, y eso ha sido así durante muchos años, desde el inicio de la civilización, digamos, pero, y los métodos informativos han evolucionado, primero eran cosas detalladas, después eran prototipos que se armaban en madera, después fueron planos, hechos a mano, croquis, y hoy en día, bueno, tenemos las cuestiones digitales, que es donde nos encontramos hoy, y el día de mañana será, no sé, algún holograma, o otras cosas distintas, pero bueno, las cuestiones visuales siempre han sido las, las que por ahí impactan más en el consumimiento, y por eso las, las adoptamos en la técnica, ¿no? No, aparte, el, el, pasar del papel a la computadora, es, es un cambio bastante grande, y que trae mucho beneficio a la hora de dibujar, por eso. Sí, de todas maneras, yo siempre les digo que no es magia lo que hace el AutoCAD, el AutoCAD simplemente me brinda herramientas para que sea todo un poco más sencillo, una interfase sencilla para plasmar ciertas cuestiones reales, yo estoy modelando cierta realidad, ¿no? estoy extrayendo información del mundo, le estoy poniendo en un plano, y después lo que tiene eso es que, para eso hacemos planos, para que otra persona me pueda entender lo que yo escribí, o que pueda darse una idea de lo que está, de lo que dice ese plano, De la interpretación que le damos cada uno. Entonces, bueno, por eso nos ajustamos a la normativa, para que todo el mundo entienda lo mismo, ¿no? porque si no después de eso es la información que tenemos, hoy en día, cada uno entiende después subjetivamente cualquier cosa, es importante aprender, más allá del AutoCAD, que es el programa que nos atañe hoy, sino lo subyacente del AutoCAD es aprender a, a comprender la información que hay detrás de un programa, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué tipo de plano es? Y bueno, todo eso tiene relación con lo que es la ingeniería, la técnica, y en general, todos estamos inmersos en planos, o sea, uno usa Google Maps para orientarse, vamos a, bueno, hoy no, ¿no? Pero vamos a la facultad o a la escuela, y siempre hay algún planito de salidas de emergencia, de dónde están los, por ejemplo, un matafuego, este, vamos a un aeropuerto, a una estación de tren, y nos dicen, mira, la andena está en tal lado, la andena está en el otro, nosotros vivimos inmersos, socialmente, entretenemos los planos, pero bueno, eso lo construye una persona, ¿no? Tampoco es arte de magia, y ahí está con nosotros, los ingenieros y los técnicos, para, para llevar soluciones a esas, a esas problemáticas, ¿no? Es hablando de ese tipo de planos, pero podemos hablar de otros, constructivos, hoy en día, hoy en día, bueno, yo estoy haciendo también una especialización, de manera virtual, de Estados Unidos, de la Universidad, lo voy a decir, así queda, de la State University of New York, y de la Universidad de Tata-Fu, University of Buffalo, es una especialización en, ya lo tengo que traducir, en diseño digital, no, manufactura digital, y diseño tecnológico, y bueno, hablan también de lo que es el Digital Twin, de lo que, de todas las construcciones digitales, que hacemos ahora, esta es otra rama también, de lo que sirve, para lo que sirve el autocad, o para lo que sirven los modelos digitales, y, nada, en la misma línea que venimos hablando antes, construir un modelo digital, de algo que nosotros queremos, nos sirve mucho para, ese modelo digital, después podemos hacer un montón de cosas, podemos hacer simulaciones, lo podemos someter a carga, lo podemos, o sea, hacer un montón de ensayos virtuales, podemos, saber, no sé, volúmenes, a ver si la piecita que yo diseñé, encaja en la máquina, o no encaja en la máquina, antes yo tenía, los materiales, ¿cómo? El tema de los materiales, ese material, sirve para ese esfuerzo, que va a estar diseñada la pieza, claro, y uno puede simular escenas, y abaratar costos con eso, total, total, siempre es, esto es para, sí, para abaratar costos, y no tener que andar produciendo cosas, que después no nos van a servir, ¿no? Eso ha pasado, cuando no hay un estudio, de trabajo, de la producción, hay un estudio de la producción, a veces uno termina, haciendo un sistema productivo, que no es eficiente, ¿no? Entonces, tener conciencia, saber, qué es lo que voy a hacer, y lo que voy a fabricar, realmente sirve, si va a estar sometido a una situación de cargas, que puede aguantar, que puede soportar, si esa piecita entra, ¿no? Eso es... calza justo en el lugar, que tiene que... Sí, bueno, hay un montón de cosas, de todas maneras, todos los modelos que hacemos virtualmente, tienen que estar después avalados, por algo físico, pero, pero bueno, sirve para ir descartando opciones, también, por ejemplo, el otro curso que doy yo, que no, claramente es más difícil de trasladar virtualmente, es el de impresión 3D, entonces, impresión 3D se basa todo en modelos digitales, y el imprimir un modelo digital, yo nunca, o sea, nunca construí la pieza así, en madera balsa, digamos, lo construyo digitalmente, y de ahí lo voy a imprimir a una impresora 3D, hoy en día, lo que nos ocupa, es una impresora 3D, que imprime, filamento plástico, o plástico, lo que más tenemos nosotros, en la escuela sé que también tienen impresoras 3D, y es un 10, pero, bueno, se está tratando de evolucionar, ahora me gusta mucho la, la pulmetalurgia en 3D, o fabricación aditiva, lo que es, todo esto está en robado, lo que es fabricación aditiva, pero bueno, son cosas más caras, y de mayor tecnología, que por ahí, es más difícil de acceso, también se está pensando en, esto es más actual, o que las universidades sí pueden hacer, al hilo fundido, en vez de ser plástico, puede ser de metal, o sea, básicamente es como si fuera una torcha, una soldadora, que va a... también, todo eso va controlado, por una máquina de control numérico, que se basa en, que code, o como lo quieran decir, que code, o she code, y eso lo da, la pauta, sale todo, todas esas pautas, todos esos recorridos, que hace el proceso robótico, salen de, primeramente, su principio, de un modelo, hecho, digital, digamos, nosotros lo damos en AutoCAD, la parte de 3D, como un inicio, como un puntapié, después obviamente, hay otros programas, que lo hacen, más fácil, la AutoCAD, no es muy amigable, en las cuestiones 3D, pero, una vez que uno aprende uno, entonces es más fácil aprender otro, entonces bueno, por eso vamos. ahí nombraste, bueno, el curso AutoCAD, y el curso también, de impresión 3D, ¿qué otros cursos, tienen ustedes ahí, como oferta? Bueno, la novedad, que estamos haciendo ahora, es el de, introducción a la programación, con Python, que está, muy lindo, para todos los que quieran, aprender a programar, y, usar el lenguaje Python, ahora está de moda, pero bueno, siempre les digo, que no se tienen que quedar, con un solo programa de moda, porque, después pasa, que uno, cambian los paradigmas, cambian las sociedades, y uno se queda ahí, en medio, en medio, entonces, hay que evolucionar, no hay que quedarse, con una sola cosa, el otro que damos, en el instituto, es el curso de Excel, que es importante también, para, no solamente para los técnicos, y los ingenieros, es para la vida en general, damos el curso, no estamos dándolo, en forma virtual, pero si lo damos, esencial, el curso de, operador de PC, online, o en forma virtual, estamos haciendo, unas clases, separadas, clases, digamos, unitarias, en las que se tratan, distintas cosas, en cada clase, pero eso ya no es un curso, son como webinars, que se van dando, de capacitación, o sea, por ejemplo, para que darte un ejemplo, uno fue, de almacenamiento, de archivos en la nube, de cómo trabajar con la nube, después otro, puede ser herramientas, de Microsoft, cada clase, atalle distintas, distintas características, distintos conocimientos, que se van dando, pero cursos, así online, que hemos dado en este momento, el de CAD, el de Python, y el de Excel, ah, y me estoy olvidando, el de marketing digital, que ese también es un curso, que estamos dando. Ah, también, mirá que bueno, sí, de todas maneras, todo lo pueden encontrar, toda la información, está en el Instagram, arroba, punto digital LP, ahí está toda la información, y las fechas de instrucción, a los cursos, también la publicamos, en el Facebook, para quien no tiene Instagram, el Facebook, es punto digital la plata, y ahí publicamos. Ya arrancan ahora, después del receso invernal, de vuelta a los cursos, ¿no? Sí, sí, vamos a ver todo de nuevo, porque ha tenido mucha más aceptación, o sea, literalmente hemos tenido más alumnos virtuales, que presenciales, caminadas, sí, total, sí, 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 ahí para retomar el tema este de AutoCAD, en cuanto a la conexión que tenés con los chicos que van de nuestra escuela, ¿qué estuviste viendo con los grupos? ¿Cómo llevan los grupos? Más que nada esto, ¿no? Vos notás que los chicos pueden hacer la conexión de lo que es las coordenadas, los mapas, la ubicación, al 3D, y lo que vieron en matemática, lo que ven todos los días en la vida, ¿se dan cuenta rápido, o es como que pasa el curso entero y dicen, uh, esto es así? No, se dan cuenta, sí, no es tan difícil tampoco, o sea, hay que perder un poco el miedo, sí, se dan cuenta, al principio cuando yo pregunto, chicos, ¿tienen la carpeta de diseño técnico? No, profe, la perdí, no sé qué, no me acuerdo, bueno, una pregunta mía es, al inicio del curso para testear un poco es, no sé, pregunto cuánto es 1,1 menos 0,9, ponemos, y bueno, por ahí empiezan con la calculadora, qué sé yo, pero después, este, enseguida hacen la conexión, ¿no? Uno le tiene que tirar ahí una, les tiene que tirar una punta, ¿no? El pibe no va a adivinar solo, este, algunos sí, pero uno no está para el, uno, uno como docente, no está para el que sale solo, al que ve dos videos y aprende, ¿no? Uno está para el que le cuesta un poco más, parece que, que va ahí la cosa, es por ahí, ¿no? y, sí, sí, o sea, yo te digo que en una o dos clases, ya, el que tenía algún problema, se sentó y tal, el problema está con la gente que no se siente y no hace la práctica, eso, no sé, es como, que yo me mire 40 tutoriales de cómo hacer asado, y nunca hice un asado, igual. Es más lo que asusta desde afuera, desde antes de la primera vez. Sí, en el Python me pasa lo mismo, por ahí con la programación hay más tabú a la hora de aprender programación, porque en realidad, uno puede programar en cualquier lenguaje, pero en realidad la sintaxis para la parte lógica sigue siendo la misma, en AutoCAD es lo mismo, la parte geométrica sigue siendo la misma, nadie inventó una nueva forma de hacer un círculo, o una nueva forma de hacer una recta, sigue siendo igual que, no sé, que lo hizo Euclides en su momento, ¿no? Claro. Entonces, no, no, no hay mucho problema, es más que nada saltar de esa sensación de, no puedo, no sé hacerlo, a que alguien te diga como, o te explique, o te muestre, cómo se construye geométricamente un dibujo, porque de eso partimos, de eso parte el curso, la construcción geométrica, de tratar de ver más allá, cómo está formado un contorno, cómo está formada una pieza, tratar de verlos geométricamente, eso es algo que ayuda mucho, y una vez que hacen ese salto, es como que se ponen así, una vista de rayos X, y ven, no sé, ven en un teléfono que está hecho, por ejemplo, un teléfono que está hecho de un rectángulo, con arcos de circunferencia acá al costadito, y uno se abstrade de esa manera, ya está, ya no, no, no hay más problema, llegan al nivel de abstracción, digamos, sí, 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 de hecho, el trabajo, yo no tomé un examen así, o vivo, tomé un trabajo, y les di todo el fin de semana para hacerlo, y les dije, bueno, quiero que me releven, un plano en vista, de la habitación donde están estudiando, de la habitación donde están estudiando, puede ser, la tienen ustedes, o puede ser, no sé, ustedes le quieren agregar algo, y hay chicos que me entregaron el plano de la casa, o del departamento completo, se dieron cuenta cómo funciona la cosa, y se dieron cuenta que lo podían hacer, y tampoco la tengo quitados, y me mandaron el plano del departamento de la casa completa, así que nada, fue muy, es divertido, no a todo el mundo le gusta, no a todo el mundo llega a ese nivel, de que te guste, cómo funciona, pero bueno, al menos, después, en la parte laboral, eso es lo que te sirve, ¿no? Porque eso es lo que queremos, el curso lo tenemos nosotros, más allá de para darles un certificado, consello de facultad, que te sirva, para hacer currículum, ¿no? que te sirva en la vida laboral o estudiantil, ¿no? Para eso está el curso, no es para que quede en el aire, y decir, bueno, es una materia más que hicimos, sino para que realmente tengan un cambio significativo, en la manera de qué tan profesional sos, o qué tan buen, qué tanto te ayuda profesionalmente en tu vida, ¿no? Es que... Es una herramienta de significado, no, no, es la idea, es la idea, es una herramienta de significado, digamos. Sí, 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 es una herramienta complementaria, no te va a hacer un mejor ingeniero, un mejor técnico, nada, pero te ayuda mucho. Bien, como nombraste el tema de la posible salida laboral de los chicos de la secundaria, ¿qué... nos gustaría que nos des algún consejo para los chicos que están terminando el séptimo año, de la técnica, sexto año, después la medida, sobre estudiar? Sobre seguir estudiando una carrera terciaria, sea de universidad, sea de instituto. Bueno, yo creo que la mejor inversión, sea de dinero o de tiempo, ¿no? Porque son dos activos potentes, es capacitarse a uno mismo. La reeducación formal, antiguamente uno, la manera de aprender, acceder a un oficio, era siendo aprendiz, o... alguien te pasaba el conocimiento a vos, vos aprendías y lo seguías haciendo, ¿no? Hoy en día, la profesionalidad pasa por la educación formal, entonces, por mucho que uno sepa, a mí me pasa también, por mucho que uno sea una buena persona, sea inteligente, o sea capaz, lamentablemente, si no tenés un certificado, un título habilitante, no vas a poder trabajar. O por lo menos vas a poder trabajar, pero no te van a pagar por eso. Y no sé si me estoy explicando. Entonces, la formalidad en el conocimiento es importante a la hora de... los roles laborales que uno puede acceder, ¿no? O decir, bueno, yo soy técnico, tenés un certificado, tenés un título que te avala, o sea, habilitante a todas esas capacidades que vos aprendiste. Después, si las herramientas las aplicás bien o no, si sos un buen profesional o no, bueno, eso es un tema ahí aparte que tendrás que ver uno con uno mismo, pero necesitas un título habilitante para poder ejercer la profesión que vos, para la que vos estás hecho, para la que vos estudiaste, así mismo con la ingeniería. Entonces, para dar un cierre, seguir estudiando o acceder a una educación formal es importante en ese sentido. Uno, por mucho que sepa hacer muchas cosas, por muy bueno que sean ingenierías, si no sos ingeniero, no vas a poder ejercer como ingeniero. Si sos muy bueno, no sé, de lo que sea, muy buen calderista, muy buen electricista, hacés unas instalaciones, pero así, pero no tenés el título habilitante, igual, no podés ejercer. Entonces, bueno, parte de la educación formal es eso. Pero de todas maneras, más allá de eso, invertir tiempo y dinero también, yo sé que a un chico de 18 años no le podés decir eso, pero bueno, más tarde se van a dar cuenta, de invertir en uno mismo, en capacitarse, en seguir adelante, es bueno, te hace mejor profesional, también creo que te hace mejor persona, pero bueno, eso. Con lo que venías diciendo, la educación al final es un activo que no se termina nunca, ¿no? Total. Uno tiene que siempre invertir, autosuperarse, porque lo único que no tiene fin es el hecho de que estamos acá, tenemos tiempo y nadie te dice hasta dónde podés aprender. Sí, total, sí. Yo creo que por más limitaciones que nos quieran imponer, uno tiene la capacidad para siempre aprender algo de todas las situaciones, más allá de que estamos viviendo en una situación complicada. De todas maneras, acabo de citar una frase de José Ingenieros, no sé si esto sirve, ya pueden cortar si quieren, es muy trosco, es un comentario muy trosco. No pasa nada. Pero es difícil hablar de educación cuando hay otras necesidades que no están satisfechas. No es mi tema, no me atañe y no soy socióloga ni me quiero poner a hablar de eso, porque creo que no es el motivo de la charla, pero bueno, si un chico está pasando hambre y irle, tratar de decirle, no, mirá, tenés que ir a la escuela, tenés que educarte, qué sé yo. No sé si eso, no, estoy hablando sin saber acá, pero bueno, por eso me respiro a José Ingenieros que decía, no le podés hablar de educación a un pibe que tiene una cadena todo en el estómago. Seguro, tiene que salir a comer y primero va a querer trabajar, es indiscutible. Por eso, entonces, cuando hablamos de educación formal, lamentablemente, estamos hablando de una situación de privilegio que no todo el mundo puede acceder por estas cuestiones de que hay necesidades que no están satisfechas y los estudios y los estudios tienen que salir a laburar antes y tal vez esa cuestión formal que a veces es acceder a un título, te quedó una o dos materias y eso lo estudiaba y te salió a laburar y chau, te quedó ahí. Y no digo que no haya un mercado laboral para la gente que no ha estudiado, de hecho, ha pasado muchísimo, todos los emprendedores, o sea, sin ir más lejos, hay, no sé, Bill Gates. Hay gente que no ha terminado de educación formal y ha seguido adelante, pero el sistema que tenemos hoy en día facilita, no lo voy a decir con comillas porque acá se me van a venir todos al muero, es facilita que usted al mercado laboral teniendo un título habilitado, ¿no? Sí, sí, estando activo el agente meritocrático todavía, en el cual cumpliendo con la formalidad de la escuela uno puede acceder a un cierto nivel de vida, sí. Sí, bueno, pero lamentablemente por eso digo que hoy en día es una situación de privilegio que muchos no nos damos cuenta, el acceso, y eso lo voy a decir, vivimos en un gran país para estudiar, el acceso a la educación pública ha marcado una incidencia con otros países, de hecho, hoy en día estamos viendo que en otros países que nosotros pensábamos que eran muy avanzadas no tienen acceso a salud y educación gratuita o pública y nosotros sí, entonces yo creo que tenemos que valorar eso y por ahí vos hablás con un pibe y te preguntás che, y bueno, la educación pública, o sea, la escuela de ustedes da un título habilitante técnico que no es ninguna pavada, y es gratuito y eso en la mayoría del universo no sucede, no pasa que uno tenga un título gratuito habilitante que podés salir a laburar y bueno, yo creo que hay que reivindicar la educación pública que tenemos nosotros de que podés salir a laburar con ese título y podés armarte una vida con ese título. Así es, tiene una mala imagen y más si pensamos que en las potencias del mundo tenés que hipotecar tu casa, tu vida para poder ir a estudiar, así que tenemos una ventaja impresionante. Sí, yo creo que hay que banco este podcast o este video que estamos haciendo porque hay que decirlo, sí, sí, hay que decirlo, que Argentina es un gran país para estudiar, no sé, en otras cosas podés estar más o menos de acuerdo, realmente no me voy a poner a hablar de política porque yo no sé y no es la situación, pero sí que te da oportunidades. Argentina es un país de la puta madre para estudiar, así que nada, hay que aprovechar eso en la vida. Es un país de oportunidades, es indiscutible. Y además, lo voy a decir también, que es un país que le da oportunidades a inmigrantes y a gente que por ahí en sus propios países no tienen esa manera. No pueden, tal cual. Somos súper abiertos al mundo en ese sentido, somos impresionantes. Más con el tema de la educación. Hay que querernos un poco más, me parece, porque decimos, che, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, pero hay un montón de cosas buenas y hay que sacarlas a flotar. Hay que relucir, ¿sí? Sí, sí. Excelente. La verdad que muy lindo haber estado este momento con ustedes. No, no, por favor, y gracias, Nubria también. Muchas gracias por haberme invitado. Muy bueno el podcast. Hola, que estás escuchando ahí, gracias por escucharnos y llegar hasta acá y, por favor, seguinos en nuestras redes, seguid el Instagram de la escuela que vamos a estar subiendo más podcasts y más información. Chao, hasta la próxima. Gracias.